CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 Once he get Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. I don't know if he's going to kill you. I don't know if he's going to kill you. cómo están aquí le salen una vez más que crece pero jazar y bueno también es una es para lo que viene siendo a este el esplendor que viene siendo de separa y waste de rs4 y bueno todos los años quedó la última vez supuestamente ya habíamos ya habríamos poder curar la muestra de las plagas sin embargo parece ser que se nos adelantó y él terminó acabando lamentablemente con la vida de lois de lois y ahora estamos aquí una vez volvió regresamos aquí a la isla para decirte que eso va a impedir el asesinato de león el cual está encargado krauser así que veamos que podemos sacar de aquí o si va a pagar en la misión 4 vale vamos a ver si puedo comprar el lanzar pones oh si lo puedo colocar ya vale aunque voy a ahorrar munición para el lanzar pones así que este es pertinente es mi arma favorita así que y ahora a impedir el asesinato de león a manos de krauser porque si no si no lo hacemos ay dios se nos va a liar la gordisima vamos a dar vamos a dar ya empezamos mal ay no 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 joder ya empezamos mal patada en la cara toma patada in the face ay ay mierda que cabronazos toma tiro in the face patada en la cara toma tajazo in the face lo que está gritando amigo ay no 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 toma 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 tajazo in the face uy había uno ahí y son de esos de los cabronazos no estás mi buen amigo bueno mierda a ver si dejas de molestar tú vale bueno es que joder fallé fallé mierda ahora sí uy vaya que he estado bueno para fallar estos últimos tíos vale 1.500 pesetas 1.400 vale pero nada de vano no que me tiene este este pequeño oh genial bala de rifle así que veamos sigamos que tenemos aquí uh vale hola amigos como están a volar vale ah vale tengo que ir a sacar el lince dorado veamos que tesoro tengo aparte que hay el lince dorado veamos ahí tengo el lince dorado ahí tengo en este caso lo que son los ojos de la fe si es que lo logro sacar también toma patada in the face toma 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 tú también tú también muérete cabrón toma escopetazo in the face ay no por favor no por favor cortemos el rollo quieren cortemos el maldito rollo quieren con con sus cochinadas de plagas vale bien vamos a ir una hierba verde ajá espero que por ahí me salga una hierba amarilla así tener algo más de algo más de estamina en este caso resistencia granada seca ahora misión de la tmp ajá uy vale me estoy quedando sin espacio no tengo nada más aquí así que ay no me digas que hay uno que está apuntando pero cosa fea vale ese de abajo fuera amigo toma toma palazo ahora toma patada de índel a este mejor lo mato rápido otro menos veamos que tenemos ahí ahí arriba está ese cabrón de ahí uy uy chaval déjate de huellar weón me trichado me trichado con tu complejo de francotirador hay forma de bajar si hay forma de bajar vale vale balas de pistola así que vamos entonces para el lice dorado y hora de subir está ese cabrón de ahí está ese cabrón de ahí mierda vale vale eso fue uy 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 eso fue bastante peligroso lice dorado vale en este caso los arpones y ahora sí entonces ahora hay que continuar con nuestra avanzada esta parte esta parte es bastante complicada esta parte no me gusta mucho porque es media complicada tengo aquí algo no no o sea aquí al menor descuido me pueden matar un solo disparo al menor descuido me voy a la mierda pero en 3 segundos granada de mano vale ahí está esa tarjeta necesito esa tarjeta ahí ¡ay no! vamos a ver uy 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 no esto no no vale la pena matarlo con esto así que ahora ahora recurrirá a escopeta vale tengo que tener cuidado con esa cosa con esa cosa que me está apuntando pero cosa mala vale vale ya activación corre uy 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 vale vale me está apuntando pero cosa mala esa cosa de ahí ok ok vale tú desaparece mi vista cabrón tú también ah wow vale bien hecho primera parte concluida de este la primera parte está hecha así que vamos a recargar tengo que tener cuidado con los que están lanzando flechas porque hay algunos que van a estar lanzando flechas y precisamente uno ahí hay uno ahí se me dio que va a ir a ver otro más nada más está ahí miren lo que tenemos ahí toma vale in the face también por el capuchado una anarquista vale la munición para lanzar pones veamos que más tenemos por aquí no aquí ya está todo debe estar está totalmente registrada así que de momento sigamos escalando y uh vale una hierro de roja no 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 todavía no una alegrima índigo para esta escopeta eso me gusta veamos aquí oh vale aquí he traído el verde pero que oh vale justo se me hizo espacio necesito en el momento las balas de rifle así que vale no puedo activar ese por el momento así que habrá uno por ahí apuntándome ¿no? mira lo que tenemos ahí eh hay ahí de en pierce toma hay otro por ahí apuntándome ¿no? no por ahora no por ahí habrá uno apuntándome ¿no? no por el momento ¿no? después voy a tratar de ir por esa hierba a ver de que estaba allá ay no por favor buenas tardes ¿dónde está el conchito mané? ¿dónde está el culio? ahí está el culio vamos a dar para el rifle eso me gusta uy 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 joder hermano esto me está costando pero la vida misma ese es el que estaba ahí así que tenemos otra hierba verde ay dios uy uy vale ay dios que no me hace el favor y te mueres cabrón uy uy ah lo cierto alguien está hablando de mí vale vale esto se va a poner un poquito pesado así que de momento me tengo que preparar ahora que si no me va a llegar un pepino no tú no me preocupes tú muérete ay vale 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 ah cuánto se me había hecho el espacio dios mío ay dios mío ay dios mío hola 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 amigos míos cómo están ay no uy menos mal uy menos mal menos mal menos mal ¿dónde está la tarjeta la tarjeta la que me queda me está un poco más allá ay no por favor uno uno dos y son tres cuatro son cinco la madre el cordero vamos 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 uy 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 vale vale ahí está ahí está tú amigo toma vale ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está? falta uno falta uno ¿dónde está el último? sé que el último está cerca ahí está cabrón lo siento amigo pero todavía no todavía no puedo decir mis últimas palabras aún no así que vamos a prepararnos para estos cabrones porque no me van a querer dejar pasar oh idiota ustedes dos me estorban salgan de mi camino ustedes dos salgan de mi camino sal de mi camino tú también los vemos idiota toma uy uy hora de salir uy la madre del cordero dios maldito barco vamos a ver ay dios esto yo llamo una odisea vale balas que tenemos aquí balas para la billeta dios mío no me alcanzan todas me están sobrando tres no sé dónde diablos voy a dejar esas tres que me quedan así que su puta madre eh veamos 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 que me dice el mapa espero que no me haya faltado ningún tesoro aquí en este caso para ninguno de los ninguno de los ojos en este caso de los ojos de la verdad porque sería una putada tremenda me va a faltar justamente uno ay mi buen amigo muy bomero ¿cómo estamos? ¿qué puedo vender? no no puedo vender nada no puedo no puedo vender todavía el lince dorado esto oh sí se vende gracias a usted amigo ¿qué puedo vender? ¿qué puedo vender? no